En Centro Sur, más que vender artículos del hogar y decoración de espacios, nos enfocamos en crear piezas únicas, piezas que reflejen un proceso de experimentación y co-creación de la mano de nuestros artesanos. Cada parte del proceso, desde el diseño, materialización, detalles, horneado, hasta los acabados, rescatan una tradición y una herencia. Somos fieles al proceso que nos permite preservar las técnicas de creación artesanal en cada una de nuestras piezas. Y es así como logramos que Centro Sur se convierta en la ventana entre el mundo y lo artesanal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!